Hola amigos y bienvenidos a esta transmisión de hoy en vivo de hoy en la gran noche, la que se viene por delante con mejor fútbol esperemos. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempe, soy Fernando Palomo. ¿Nos espera una jornada de sorpresas en la Superliga China? ¡Esto va a ser magnífico! ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho, espero que no defrauden. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. ¡Tiempo de ponernos las pilas! ¡Arranca el partido! ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! ¡Robo! ¡Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector! ¡Ahí va habilitado para definir! ¡Y viene el zapatazo pero se va fuera! ¡Bien ahí para quedarse con la pelota y en su propia pelota! Jesús Gallardo este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota se quite el balón de encima liberándose de presión elige pegarle buena manera de frenar una pelota que venía complicada, excelente control ahí nomás la dejan se cruza ahí con el cuerpo ojo Escanales excelente bloqueo pelota afuera, saca de esquina córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán después de eso, ahora queda dentro de la pelota bien ahí para meterse en el trayecto Robo Rodríguez buena oportunidad de ataque a ver si en esta se le da ojo Escanales ahí se quedó nomás esa, que muevan la pelota que lindo que se ve desde acá arriba que buena acción este es Sergio Canales le están dando un minuto de agregado al compromiso ojo que ahí puede llegar entre tiempo en este partido se ha terminado el primer acto es que no he se dene el mismo con el que se le da el primer acto que se le da ojo es que no es un accidente malo como el chico que se le da el primer acto que se le da lo que se le da ojo es que se le da Arrancamos el segundo tiempo del partido. Si lo clavan lo ganan. Ahora todos a levantarse a vación para este muchacho. ¡Qué antajada! ¡Córner al corazón del área! ¡Aún hay peligro! ¡Cómo falló ese rechazo! Hasta ahí llegó la jugada. Canales. Sigue la jugada y ventaja. El equipo local es el que manda en la cancha. Lo que estamos viendo es que el empate sigue estando en el resultado. Y si no se aprovecha la ventaja, las posibilidades de pasar al frente son pocas. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner. Se pueden adelantar. No lo va a perdonar Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Ahí la jugaron en corto. ¡Ojo, escanales! Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. ¡Pinta bien para pasar a ganar! ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. ¡Ojo, escanales! Los hinchas pidiéndole que les pegue la bolcha. ¡Vaya provincial recuperación de pelota! ¡Mira qué opción que tienen! ¡Tiro de contra! ¡Se les olvidó la pelota y perdieron la chance! ¡Rubo! ¡Ah, maldicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! ¡Vaya provincial! ¡Una barrigada bastante peligrosa! ¡Vaya provincial! ¡Esta falta es para tarjeta amarilla! ¡Sí, sí! ¡Sí, Fernando, sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡No fue! ¡Tenemos cambio ahora en el campo! ¡Vaya provincial! ¡Ahí está, la buscaron y la recuperaron! ¡De acá se pueden descolgar en transición! ¡No! ¡Buena forma de cortar el ataque! ¡Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido! ¡Cortuere bien en el espacio! ¡Felicro es robo! ¡Rodriguez! ¡Robo! ¡Jugamos 120 segundos más de fútbol en este! ¡Así llegamos al final del tiempo regular! ¡90 minutos y el partido empatado! ¡No! ¡Y nos vamos ya con el arranque del partido! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Y viene el zapatazo! ¡Pero se va afuera! ¡Elige pegarle! ¡Buena manera de frenar una pelota que venía complicada! ¡Excelente control! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Ahora todos a levantarse! ¡Avación para este muchacho! ¡Qué antajada! ¡Canales! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Viene el arquero en ese cabezazo! ¡Muy bien el delantero! ¡Mucho mejor el arquero! ¡Esta falta es para tarjeta amarilla! ¡Sí, sí! ¡Sí, Fernando! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡No fue!